Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Como habéis visto en el título del vídeo, hoy vamos a jugar una nueva carrera troll creada por el señor Romanacio Pero antes de empezar con este vídeo, os voy a decir dos cosas muy importantes Y es, todo el mundo que esté viendo esta carrera troll matemática, que deje un like en este vídeo Y vamos a ver si podemos llegar a 5000 likes en menos de 5 días, o de 3, quien sabe Así que todo el mundo que deje un like y muy importante también, que se suscriba y se active la campanita Porque esta no es ni la primera, ni la última carrera troll matemática que voy a subir a mi canal Así que espero que no te pierdas ninguna Y la segunda cosa es que os paséis por el canal del creador, que está en la descripción Y lo digo porque es que no se pasa ni mi madre, ni mi madre se pasa por ese canal, ni mi madre Vaya, por favor, déjate Porque hay un tío que va a moto, alguien me puede llegar a explicar como persona por qué esa... Bueno, dejémoslo estar, ese tío es el mejor de su casa y va en moto, ya está No me queda otra Vale, chicos, a ver, pero ¿cuál es la suma? Porque yo me pones 6 tubos o 7 y no me dices que hay Vale, azul más naranja Azul más naranja Eh... rojo ¿No? No sé Creo que sí, a ver, los colores primarios Si no recuerdo mal, creo que eran rojo, azul y amarillo Creo que sí, eh Vale, vale, me siguen 3 Por cierto, está el creador en la carrera, ¿vale? Pues si nos quedáramos atascados Oye, oye, ¿qué haces pitándome? Ya pararás, ¿no? Caramocho, toma ¡Ja, ja! ¡Para tu casa, mi hermano! ¡Sí! Oye, oye, no me saques el dedo Porque si yo no te lo he sacado Te he hecho solo así Toma Vale, chicos, vamos para allá No, 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 no Vale, ahí estamos Pero... Vale, vale, no os preocupéis porque a lo mejor es por arriba Vale Ahí... Vale, pues no No es por arriba Chicos Hay un problema Hay un problema Me diréis ¿Cuál es el problema? Cosi Que no sube el coche Y lo he subido Y ese no era Vamos a ver si es por aquí Vamos Tampoco, vale Chicos, pues este tubo no es Si fuera este tubo Ya os digo yo Que lo hubiéramos subido Porque me ha dicho que la carrera es fácil Pues azul más eso A ver Azul y amarillo sería verde El naranja es como un verde, ¿no? ¿No será verde? ¿Te imaginas que es el verde? No sé Por el verde se ha metido todo el mundo, ¿eh? Por lo que veo Vamos El verde se ha metido hasta Hasta ver Mi abuela Mi abuelo Mi tía Madre mía Se ha metido ahí mi familia A ver Vamos a verlo Lo siento mucho Me ha entrado ahí un hipo de estos que me entran Raros Y vamos a ver Vamos a ver Si podemos Y eso, chicos Dejar muchos likes Y suscribiros al canal Porque ya sabéis que esta no es ni la primera Ni última carrera troll Que voy a subir Así que Vale, bro, bro, bro Hola, buenas tardes ¿Qué tal? Ya estoy por aquí Sí Vale Vale, he visto dónde está Es por aquí por la derecha ¿Cómo lo sabes, Cosi? Porque acabo de ver una línea negra Esta línea Ay, ay Ay, de verdad Que no se puede Hacerme caso que es por ahí Fijaros que hay una línea Mirad Vamos a mirar Mirad ¿Veis que hay una línea? Negra No sé si la ve Sí, sí que se ve Sí que se ve Se aprecia Así que ¿Lo veis? Mirad, los romanacios están intentando meterse Si no es que llega este tío y me quita a mí Vale, ahí estamos, chicos Perfecto Sí Vale, vamos para allá, chicos A ver ¿Te puedes quitar, por favor? Ya pararás, ¿no? Ya pararás Espérate Toma Toma, toma Pero para aquí, hombre Para, para Mira, te lo voy a explicar Bien explicado Como mi Will Va a estar sacando Vale, vale Me voy Es que le he visto la cara esa de cerdo Y me ha dado por correr Y a este tío le voy a hacer lo mismo Toma, toma Que toma Vale Negro más negro Pues negro Qué complicado, tío Me parto el leve Vale, a ver Hay Uno, dos, tres Cuatro y cinco Uno más uno, dos Pues por el segundo No sé Yo qué sé Tampoco me... No sé Sí que es verdad que hemos sumado Si multiplicáramos Sería uno por uno Y uno Tampoco... Uy, ya empezamos Ya empezamos Con las cosas complicadas Súper cosi Me dice Qué grande, tío Qué grande Ya os digo que Romanacio Es un grande Y le agradezco mucho Las carreras Que me hace día tras día La verdad Así que Vamos a ver si es este Ay, ay, ay Ay, que sí, que sí que es Sí Mi gracia está ahí Ja Me cago en mi prima No Ay, a todo el muro Que me he comido, hermano Vale, pues este no es Lo que pasa es que no voy a reaparecer Porque no tengo Ah, sí, sí que tengo puntos Retrasado Vale, vamos allá, chicos Como digo Si veo que este vídeo También tiene mucho apoyo Le pasaré esta carrera Al señor Danny Red Para que la juegue, ¿vale? Ya que sé Que os gusta mucho Que también suba el carrer Astrol Y yo pues se la pasaré Para que la juegue con vosotros Y diga Esto bien fue Bien apiquito Mi amigo Sí No me creeré Que será por ahí arriba Os prometo una cosa De De Iba a decir de Cris De Romanacio No me fío Ni el pelo de un fideo Tal cual No No me fío nada Vale, ¿por qué viene una persona Hacia mí? ¿Alguien me lo puede llegar A explicar como persona Que soy? Vale, por aquí tampoco, chicos Pues voy a hacer una cosa Voy a ver si Yo qué sé Es por el de al lado No, pero por el segundo Me he metido, ¿no? Vale, a ver, chicos No os preocupéis Yo creo que vamos a tener Que subir por ahí arriba, ¿eh? Llamarme loco Pero es que se me ocurren Tantas cosas alocadas En la mente Que yo creo que es esa Literalmente Así que vamos a ver Si es por aquí Sentido contrario Que ya los he pesado Ay, de verdad Que tío, más pesado El mensaje Te lo digo Te lo digo Y te lo explico, mi hermano Vale, como sea por aquí arriba Yo qué sé Es que yo no me fío de nada, tío Que va, que va Para subir por ahí, vamos Es imposible Eh, no Lo siguiente, tío Vale, pues vamos a probar Por el tercero A ver, todos son de color negro, ¿no? No hay ninguno que tenga algo especial No sé Vamos a meternos por este Vamos a ver si hay suerte, chicos Ojo, cuidado, ¿eh? Vamos para allá Vale, creo que por aquí No, se han metido por el lado derecho No me lo creería No Vale Romanacio está ahí parado Que yo creo que se estará riendo El solo diciendo Madre mía, que brinco Es que lo he visto, tío Tan brinco como él Que se mete por el segundo Vale, ¿por qué hay un bloque azul, tío? ¿Es este? Tampoco Pues nada, chicos Ya me empiezo a retirar un poco La verdad Me empiezo a llegar a retirar del juego Literalmente Yo creo que mañana Me salgo del juego, tío Y me como un cholizo Madre mía Te lo prometo No, un cholizo no Pero me comería un tozo de chocolate, tío Estaría bien No, no sé qué estoy diciendo La verdad Es que ya Las matemáticas Dios mío Cuánto tiempo se dan mates Aún me acuerdo que sumo Gracias a GTA Si no Decirle a vuestro parader Que yo ahora mismo Tengo 18 años Me acuerdo de sumar, restar, multiplicar, dividir Pero te digo Que gracias al GTA He podido llegar a acordarme de todo Qué bonito No, en verdad No, me acuerdo No soy tonto Pero bueno Ya te digo yo Que si hay algo de matemáticas Que se me olvida Seguro Algo De sumar, no Pero de raíz cuadrada Elevado Algo de eso Seguro que se me olvida Ya lo te digo porque Madre mía Matemáticas Como era Me parto el pene Vale, a ver El nepe Me he equivocado, tío De verdad Tampoco es este Ya veréis Es que va a ser literalmente Lo que os he dicho Subir por ahí Es que lo estoy viendo Lo estoy viendo ¿Dónde está Romanacio? What the fuck? ¿Pero dónde está? What? ¿Qué pasó, güey? ¿Tú dónde está este güey? Tú lo pitas No lo pitas Me estoy rayando ya, eh No sé dónde está, tío No me lo puedo llegar a creer En la vida, Julio En la vida, Julio Julio, que me voy A ver, pues Pues será el que me falta Ah, que no puedo subir Se escucha el ruido ¿Lo escucháis? Es mi gracia Ja Pues chicos No sé por dónde meterme Tal cual Vale, un momento Este es más ancho Tú, le vamos a pedir Un poco de ayuda Por favor Dale, dale un poco A ver, ahora verás Ahora verás Ah, pero ¿por qué va para atrás? En vez de para adelante ¿Oye? ¿Oye? ¿Es por ahí? ¿Es por ahí de verdad? Yo Yo Menos mal que me dice Que la carrera es fácil Yo De verdad Te prometo Que si algún día Me pusiera algo difícil Eh Te miría por mi vida Pero esto ¿Qué tipo de broma es? Que se cuela todo el mundo Delante de mi cara ¿Queréis morir o algo? No sé si queréis Os pego una torta aquí a todos A ver tú Por favor Te quito del medio Te quito A ver, a ver, a ver A ver ¿Por dónde? Madre mía Madre mía Para encontrar el tubo Es que chicos Literalmente A ver Había probado todos los tubos Si no hubiera mirado en el otro Me hubiera puesto a buscar Por todo el mapa Literalmente Madre mía Para encontrar la solución Pero ¿Estamos locos? Es que dice Danny Red Que yo me fumo algo Cuando hago mis carreras Pero es que este hombre Ya ni te cuento Este ya No se fuma Este ya se lo mete directo No, en serio Romanacio es un crack ¿Había alguien ahí? Yo no lo he visto, eh Te lo prometo Que no lo he visto Joder, tío ¿Pero quién estaba ahí? ¿De verdad? Ay Por favor Te puedes quitar del medio En todo el medio Él en todo el medio Como siempre Os voy a decir una cosa importante Creo que en mi vida Me he reído más Con un vídeo de Grefg, tío Y me diréis ¿Por qué, Cosi? Mirad Os voy a contar Lo que le pasó, ¿vale? No voy a haceros spam Porque ese vídeo Lo habrá subido O lo subirá Y resulta de que él estaba Jugando ¿Vale? Estaba jugando Fortnite Y se unió una persona Una persona se unió Bueno, no Al revés Se unió, no Él estaba jugando normal Fortnite Y se fue a una zona Y vino una persona Y va con la misma skin Y se hizo amiga De, eh Amigo de esa persona Claro Tú lo ves y te ríes Porque dices Madre mía En solitario Que una persona Se haga amigo Tuyo Es como complicado, ¿no? Y encima Él regalándole de todo Le está dando pociones Le está dando todo Y luego va Va a picar el tejado De una chabola Y se lo carga Es que, tío No va a entrar Más risa Más risa En mi vida Literalmente Si no habéis visto Ese vídeo De verdad Sí que es verdad Y lo voy a recomendar En este vídeo Porque es que, tío No me pude reír más No me pude reír más Tío, eran las dos de la noche Y yo partiéndome solo, tío En mi cama Ahí ¿Sabes? Porque no quería hacer ruido Porque estaban todos durmiendo Y yo ahí Y yo Y yo partiéndome el culo, tío No, el culo no me lo estaba partiendo Pero me estaba partiendo De risa el culo Vamos Y yo Madre mía, de verdad Qué día pasé Madre mía Y es que como Como suba el vídeo Porque yo este vídeo Lo estoy grabando Antes de que él lo grabe Como lo suba Es que me voy a echar Tad risa otra vez, tío Es que fue épico, eh Pero fue épico con ganas Bueno Eso No digo más, ¿vale? Chicos, si no habéis visto su vídeo Ir a verlo Porque es la leche, tío Es la leche lo que ocurrió Azul Más rojo Morado Puede ser morado Puede ser el rosa fucsia Yo creo que es el morado El parpal 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 Parpal, en verdad Madre mía Es que lo recuerdo Y luego Lo que pasa es que él no lo ha dicho En el vídeo No lo voy a decir Resulta que estaba haciendo Stream laugh O como se diga eso De unirse a tu partida En el mismo momento Y luego Madre mía No os cuento más Porque a lo mejor Eso no lo ha querido poner en el vídeo Y no quiero Yo que sé Fastidiarle, ¿no? Pero bueno Que tampoco pasa nada De la mitad que van a ver el vídeo Pues Me parto Vale Lo sabía Lo sabía Lo sabía que era este, tío Lo sabía Yo sabía Yo sabía Yo sabía Pero ¿y por dónde me tengo que tirar, brother? Ah, que hay un sue... No Que gracia, tío Que gracia Mira que es complicado Pero como eres tan tonto Cosí de tonto De verdad Profundamente te voy a tirar Hasta reventar, tío Te voy a tirar No, 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 no Seguro que hay un turbo Y me lleva el truño A ver El punto ¿Dónde está? Vale Sé dónde está el punto Madre mía, chicos Os prometo que en mi vida Me habían troleado tanto Como me ha troleado Este hombre En estos momentos, tío Habrá dicho Cosí va primero Ponerme el marcador Que va octavo Como puede ser No me cuadra He hecho mal la carrera Y luego era yo Que me había saltado el punto A ver Había dicho Checkpoint Is back, bro El punto Es Detrás O algo así Back Sinceramente Sí que sé lo que es Lo que pasa es que no lo quiero decir Pero sí Sé lo que es Luego al final del vídeo Os lo diré, ¿vale? Vale, mucho cuidado Porque aquí me puedo pegar Tal piñazo Tal piñazo Ajo, cuidado Vale, vale, vale Despacito Despacito, por favor No, no, no No quiero morir No quiero morir No me quiero morir No quiero morir No quiero morir Ahí estamos, chicos Vale, chicos Está todo controlado Vale, ¿y dónde está el punto? ¿Dónde, dónde, dónde Me tenía que tirar? Me tenía que tirar Por aquí Si no recuerdo mal Ay Ay De verdad De verdad, eh De verdad de la buena, tío Vale, ese de amarillo No, no Me está esperando Para que él vea la solución No, no, no No, no, no Hola, ¿qué tal? Sí, sí, tú pítame Sí, sí, qué color es Tampoco es que sea tonto, eh Uy Madre mía, Julio Que casi me da la señal Está y me manda el trullo Ay, de verdad Sí, creo que sí La traducción que he dicho Creo que es eso Checkpoint punto es atrás Como diciendo El punto está detrás Bro Ay, ay, ay Es que me voy a cagar En mi vida, tío En mi vida, tío En mi vida Vale Que me vengo arriba Y no hay quien me baje Vale Mucho cuidado, eh Mucho cuidadito Mucho cuidadito Cuidado, cuidado, cuidado Hello guys Welcome to the Uh ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo están, my brothers? Vale ¿Y dónde me tengo que tirar? A ver, por favor Vale, ese hombre se ha tirado solo A ver Vale, me tengo que tirar Ahí Pero me voy a esperar a que se quite Porque claro Si no caeré yo encima Y me partiré Tere Que yo caiga encima Es que me parece tan lamentable Y tan duramente peligroso Madre mía Rojo más blanco Si os digo la verdad No tengo ni zorra Rojo más blanco Naranja Porque el blanco daría Como un tono más suave ¿No? Al rojo Pues vamos a intentarlo No pierdo nada Lo que pierdo Es mi dignidad Pero, pero a ver A ver A ver Yo creía que era esto Tío Es que lo complicado De esta zona Es ahí lo que va a ser ahora Encontrarlo Encontrar el turbo Madre mía Que no sube Si es que os lo digo Es que me ponen Cada truño De vehículo Los parkours Que yo Me cago encima Es que cojo Y me cago Profundamente Tío Vale, a ver Rojo más blanco Lo voy a buscar Es que no voy a perder el tiempo No voy a perder el tiempo A ver, a ver, a ver ¿Dónde está? Rojo Más blanco Más Blanco ¿Por qué me estampa? A ver Rojo más blanco Red más right Rojo más blanco Rojo más blanco Gris Ay, gris no Negro Lol Pues ahora me entero yo Julio De que eres negro A ver Sí, sí Creo que sí, eh Rojo más blanco Negro ¿Qué dices? ¿Que me estás vacilando? O me estás Me lo estás liando, ¿no? Por lo que veo Ese no es El rosa tampoco Madre mía, chicos Yo me cago en mi vida A ver, un momento Voy a buscar una cosa Con esto lo vamos a saber Con esto lo vamos a saber Es la típica chuleta Blanco más rojo Sale Blanco más rojo Un momento Rosa Fuxia Este Este, este, este Pues ahora me entero yo De que sale este, eh Te lo prometo Ahora me entero yo, tío Ahora me entero yo Madre mía Y si lo pasara el cara El cara ese, tú Ah, no, es Romanacio Perfecto Saluditos, my brother Sí No, 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 no No, no 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 Boom, boom, boom Estaba todo controlado, hermano Vale, y ahora qué Esto ya no me gusta Que yo tengo que adivinar Ahora la rampa Vamos, es lo mejor de la vida Vale, chicos Vamos para allá Vamos a ver qué rampa es Yo creo que es la Blanca No sé por qué Me da que no Me da que no No, no, no te lo quería decir Pero, pero me da que no Me da, me da que no Y la roja tampoco La naranja Es la naranja Lo sé Lo sé Es la naranjita ¿Qué os apostáis? A ver, se ha cogido el color amarillo A él, a él le gusta mucho el amarillo Y yo sé que Esto, esto tiene que ser una broma, ¿no? Esto tiene que ser una broma Que vaya a ser el verde Y he intentado todo ¿What? Espérate un momento ¿No habrá atrás una rampa? Es que no me fío de nada, Julio No me fío de nada No me fío de nada Vale, no, no No hay ninguna rampa Pues no lo entiendo ¿Cuál será? Pues un misterio habrá Será mi gran noche Pam, pam, pam Ah, ya entiendo ¿Qué hay que hacer? Hay que colarse Desde la rampa anterior ¡Uuuh! Viva Dora la exploradora Y viva Tu prima A ver Espérate ¿A dónde vas? ¿Dónde vas? Por favor, Cosi ¿Me lo puedes llegar a explicar? ¿Dónde narices vas? ¿Cara almohada? Tío, que me equivoca Ay, que ahora no sube Ay, que no Ay, que no sube Me la he hecho así Para que no pueda Vale, a ver Ya me estoy empezando A rayar con esta carrera Literal Si no hay carrera Que no me raye Vamos Ahí estamos Ahí estamos Y te lo dedico Te lo dedico Porque soy el mejor Estamos así Prú, 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 prú Chicos Espero que dejéis todos Un pedazo de like En esta carrera Os dejo el canal Del creador En la descripción Vamos a ver Si llegamos a 5000 likes Y todo el mundo Que está viendo este vídeo Lo compartas Y suscribas Y actives la campanita Y vámonos de fiestas todos Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo Un saludo a todos Y adiós Me cago en mi vida Pero si es que Mira, mira Se cuelan todos ahí Como si fueran hormigas Voy a llorar Si, si, si Prr Ta, ta, ta